para seis están en sus respectivos puestos partidas salieron las participantes mal para princesa lucía quedó última lejos viene rápidamente la yegua narita spirit por el centro mis universo cúbica la dama a pelear la punta domina cúbica la dama va al segundo mis universos al tercero en el cuarto lugar viene metiéndose sacarosa en el quinto trata de acercarse platroffel con analita spirit enseguida trata marigol de meterse en la pelea con bahía de pericantar el número uno la yegua wakanda rainbow dash en el último lugar princesa lucía 23 segundos dos quintos los primeros 400 metros la dama dominando sacarosa corre segundo en el tercero viene por dentro mis universo cuando entran en la recta final surge bahía de pericantar por el centro con marigol en los metros finales en plena recta final la dama dominando bahía de pericantar por el centro de la cancha está dando cuenta de las punteras en la sexta válida para el cinco y seis bahía de pericantar es un bólido venezuela en la última válida a narita spirit avanza para el segundo ganó bahía de pericantar segunda narita spirit tercera sacarosa cuarta marigol quinta por dentro rainbow dash luego está llegando en el sexto princesa lucía con wakanda la dama black truffle miss universo última mind the gap se quedó allá en los 300 metros finales el número cuatro la yegua cúbica lamentablemente está allá en los 300 metros muy mal de la mano derecha los parciales